Ya llego la cala y piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un paquera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra este me esplilla Y no me la dan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correto con toda mi palomía Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden del albañil algún día Aquí se apaga el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril los ensayos de la semana Soñeron de San Isidro, proceden entonces Y cuando ya los llantas en carro Refletas de hierba mala, tierra y vino amarela Y camele a la tejana Y camele a la tejana Pasaron por los sentimientos, paró la inmigración Y se despide sus documentos Y así digo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si sembra, se siente herida La traición y el contramar Son cosas incomparidas A los ángeles llegaron Al cálibus se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Hoy entregaron la hierba Y ahí también despagaron Emilio, dicio, cabella Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la bella de mi vida Soldaron siete palazos Camelia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supone Nunca más se supone Entre copa y copa Entre copa y copa se acaba mi vida Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Que no las mata en mi cor En cambio En cambio ella sí me mata Y entre más borracho estoy Y era Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar No más por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Se ha fiado de mí Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Que no las mata en mi cor En cambio En cambio yo sí me mata Y entre más borracho estoy Y era Dios que a ti te pague Con una traición igual Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra Pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro Andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos? Mis pobres padres Que anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estarán mis hermanos? ¿Dónde estará mi adorada? Con su boquita de sueña Con su carita morena Cuando la tuve abrazar No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró cabeles Y me juro que volvería cuando florearán Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin son voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin son voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Y en estos momentos interpretamos El éxito más grande de los señores Carlos y José El Chubasco Compare Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarca Rubita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un Chubasco Y detenerle en su navegación Como a las once se embarca Rubita Y yo quisiera formarle un Chubasco Y yo quisiera formarle un Chubasco Y yo quisiera formarle un Chubasco Y tener relajo su navegación Y eso son los ojitos verdes Aquellos ojitos verdes Con quien se andará paseando Ojalá que me recuerde Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiren Aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, palomita Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo en un laurel Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andarán Esos ojitos que no los puedo olvidar Y para ustedes Ojitos provinciales Que bonita está la tarde No hace frío No hace calor Voy a taparme a pasear Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es muy grande su penal Por culpa de mi querer La empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures Mi lupita Ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Les dirás a tus papás Que no te han ven regañado Porque ha de llegar el día Que se han de quedar Llorando Ya tengo tu jagal Cerca de La milpa grande Ahí tengo mi ranchito Que es herencia De mi padre Qué bonita mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures Mi lupita Ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Si señor Esos velos en la sierra Las calles de tierra Nunca voy a olvidarme Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como están esas calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Que ven saludo Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerto en engordar Una yunta jalando el arado Y mi apana esgranando mazorca El comer con la leña del cerro Y mi abuela torteando el asiete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Y mi abuela torteando mazorca Y hasta parece que estoy allá en el cerro grande Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guaracheyas han desgastado Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extrañosas calles de tierra Y en las señoras con su rebozo Y esto va para ti Compadre Espinosa Un saludo desde el estado de Oaxaca Y esto va para ti Y ya vine de donde andaba Se me concedió volver Y échale mi veloz de la sierra Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Se me concedió volver Se me concedió volver Y ya vine de donde andaba 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 Estrellita reluciente De la nube colorada Si quieres amor pendiente Tocar su retirada Ya llegó el candado ausente y ese no consiente nada Ya llegó el candado ausente y ese no consiente nada Otro de los temas rancheritos con pared Con velos de la sierra esto se llama El muchacho alegre y dice Yo sigo el muchacho alegre Que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber que soy Pregúntese lo ha cumplido Yo sigo el muchacho alegre Del cielo famo Crecido Ay, 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 ay Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito De andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios Pídele a Dios que Me muera Ya con esa me despido A orillas en un campo verde Aquí se acaban cantando Versos de mucha Yo alegre Otro de los grandes corridos De los incansables tigres del norte La banda del carro rojo Con velos de la sierra de C Dicen que venían del sur En un carro colorado Travían cintitos de boca Iban con rumbo a Chica Así lo dijo el sobrón Que los había denunciado Ya habían pasado la toana La vista en el Paso Tegas Pero el mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandaban el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El pano de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Emilio Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán dejar Y yo lo siento Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las luces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ello no se preocupen Miran con lino al infierno Y se enteran del cantil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que no se dían del paral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar La verdad nunca se supo Si señor Estos venos en la sierra Las calles de tierra Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como están esas calles de tierra Cuando veríamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros A las seis el molino da vueltas Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi papá desgranando mazorca El comer con la leña del cerro Y mi abuela torcando el asiete Los fijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo apilando el machete Y mi abuelo apilando el asiento Y mi abuelo apilando el asiento Y hasta parece que estoy Allá en el cerro grande Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachas ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Si te voy a sentir orgulloso Como extraño esas calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Y esto va para ti Compadre Espinosa Un saludo desde el estado de Oaxaca Con la坐 con su rebozo Y esto va para ti Y esto va para ti Gracias por ver el video. Ahora sí estoy hasta atrás. ¡Y que se escuche ese grito! Y ahora sí estoy hasta atrás, con las bolas del perro. Y yo quiero andar así, porque así no te recuerdo. Cuando te fuiste con él, te fuiste con ese perro. Pero tú sabes por qué. Porque no tengo dinero, pero tú recordarás que en tu vida fui primero. Y también recordarás que yo te rompí tu juego. Y ahora sí estoy hasta atrás, con las bolas del perro. Y ahora quiero andar así, porque así no te recuerdo. Ya no recuerdo tu nombre, tampoco tus dos en besos. Cuando quiero ir pa' tu casa. Con mi perro me regreso, y ahora sí estoy hasta atrás. No lloro, no me recuerdo. Y así la cosa se encontra, posee su mano. Allá en el sonrido. Y chúpele, primo. Y dale duro, veloz. Y ahora sí estoy hasta atrás, con las bolas del perro. Y ahora quiero andar así, porque así no te recuerdo. Cuando te fuiste con él, te fuiste con ese perro. Pero tú sabes por qué. Porque no tengo dinero, pero tú recordarás que en tu vida fui primero. Y también recordarás, que yo te rompí tu juego. Y ahora sí estoy hasta atrás. Y seguimos, pa' chambiando. Con veloz, de la sierra. ¡Suscríbete! 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 ... 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 Pasaron por San Clemente, los paró la inmigración, despidió sus documentos, y así dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio, una hembra de corazón Una hembra sí que hay un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si sembra, se siente herida, la traición y el contramar Son cosas incomperdidas A los ángeles llegaron, a Calibut se pasaron, en una calle con oscuro, las cuatro cantas cambiaron Hoy entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio Díaz Camelia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa' San Francisco Con la reina de mi vida Sonaron siete balazos, Camelia, Emilio, Matamar La policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho, tu perepido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras, como cuestan lágrimas, una traición Traigo penas en el alma Que no las mata en licor En cambio ella si me mata, y entre más borracho estoy Y era Dios que a ti te pague Y era Dios que a ti te pague No más por quererte, dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se afiaba de mí Traigo penas en el alma Que no las mata en licor Que no las mata en licor Y era Dios que a ti te pague Y era Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborracho, tu sepas lo que es llorar Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro andando en la borrachera Donde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo Donde estará mi adorada con su boquita resueña Con su carita morena cuando la tuve abrazar No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos Donde andará mi consentida Donde andará mi consentida Donde andará aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró cabeles Y me juro que volvería cuando florearan Pero esa fiesta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin sonor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin sonor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Chango 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 ¡Suscríbete al canal!